¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanita? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Y pues bueno, estamos nuevamente en Roblox, en Robile. Y algo antes que les quería comentar es que ya estamos aquí estrenando un micrófono, por así decirlo, un micrófono casero que me hice. Bueno, con una bocina muy buena. Y bueno, ya lo están escuchando ahorita. Y también pues estoy poniendo una cámara, yo creo que se va a ver mejor. Porque muchos me pidían que saliera mejor también, cosa que saliera mi rostro. Y pues dije, bueno, va, 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 que va. Ya lo había intentado algunas veces, pero como que no me veía convencido. Y dije, creo que sí, para que vean mi rostro. Pero bueno, vamos a ir a la casa de un amigo de Huayo. Vamos a ver si ya está conectado. Creo que ya está conectado. Hola, Pachón. A ver, vamos a ver. Voy a ponerle aquí. Hola. Creo que le voy a bajar un poquito la calidad porque me está yendo un poquito muy lento en FPS. No sé por qué. Ahí está. Bien, pero primeramente vamos a descansar. Vamos a recuperar energías. Y vamos a ver si tenemos cuentas que pagar. Uf, te está sucio. Ahorita limpio. Ahorita limpio. Me recuesto. Voy a ponerle aquí. ¿Cómo estás? Ahí está. Es que, a ver, no puedo poner... Creo que ya no puedo poner paréntesis, signo de interrogación. Ya no puedo poner... Porque como mi teclado se mojó, entonces ya no me funciona muy bien. Pero bueno. Vamos a recuperarnos un poquito. Y ahorita vamos a ver qué más se cuece. ¿Sabes cómo poner cámaras en tu mansión? No. Ni sabía que se podían poner... No. No sabía que se podían poner. Bien, Icos. No, no sabía. Ahorita. ¿Dónde andas? Vamos a ver. No puedo poner signo de interrogación, chicos. O sea, estoy esperando ahorita a que se descomponga por completo mi teclado. Porque ya compré uno. Y poder ocuparlo, ¿no? O sea, porque no quiero que este... O sea, sirve todavía. Entonces, este... Quiero que... Bueno, ustedes me entienden. Que se destruya por completo. Ah, ok. Yo tengo. Ok. Ahorita me muestras tus cámaras. Al parecer se pueden poner cámaras, ¿sí? Yo no sabía eso. Bueno, vamos a recubrir. Ya nos recuperamos. Vamos a... Escucho por ahí un carro. Escucho por ahí un carro. Bueno. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Vamos ya a irnos a... ¿Alguien me dio dinero? ¿You have? ¿Por quién? ¿Quién me dio dinero? Ahorita estoy. Ahorita estoy. Te invito enseguida. Ok. Solo como algo. Bien. ¿Alguien me dio dinero? Porque ya no tenía. Que estuve... Ah, que estuve gastando, ¿eh? Que estuve gastando lo de la casa. Vamos a ver si tengo que pagar ahorita la luz. Porque si no, luego me llega bien caro. Y que no se me olvide... Que no se me olvide apagar las luces cuando salga. Porque si no, uff. Se hace un desbarate. A ver. Eh... El otro día. El otro día, como les iba diciendo. Ah, por cierto. Estoy comenzando ya con la... Una nueva serie de Minecraft. Espero que la apoyen, chicos. Y pues de nuevo vamos a ver de cuántos capítulos puede ser. No sé si los haga muy largos. Entonces, vamos a ver qué tal. Voy a apagar las luces de acá. A ver. Pero primero voy a limpiar mi cuarto. Que se ha hecho un desastre. Televisión. Ah, es cierto. Nunca me he detenido a ver la tele. Y eso que la compré en la pantalla. Entonces, pero bueno. Cosas que hacen los chicos. Hoy en día. Los chicos con chispa. Yo me recuperaré. Vamos a ponerla aquí. A ver. A... ¿Dónde está? Ahí está. Ok. Te veo ahorita. Bien. Ahorita nos vemos con Guayo. Que está muy raro. Vamos a limpiar estos desastres. Porque se imaginan que traemos visitas y... La casa se va a ver horrible. Pachón, vivo cerca tuyo. Y hola. Ah, miren. Ahí está Guayo. Entonces, ahí hay otras personas. Entonces, ahí está Guayo. Hola, Guayo. ¿Cómo estás? Entonces, estaba confundiéndolo. Una disculpa. Le estaba confundiendo. A G-H-R-T. Algo así. Te invito. Ok. Y lo estaba confundiendo con Guayo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si podemos comernos algo. Vamos a pedir, creo, porque ya no hay... A ver, que se apure esto. Vamos a pedir algo rápido. Vamos a pedir unas... Seis crocieres. Cerramos. Cerramos aquí también. Vamos a cocinarle algo rápido. A ver. Un salmón. Ahí está. ¿Qué es que se aquí? Vamos a apurarnos. Ya, ya, ya. Ya le acepto a la invitación. Nada más voy a comer algo, porque si no, no voy a aguantar. Ahí está. Vamos a comerlo acá. Oh, por cierto, que también esto es la nueva... Las nuevas opciones que podemos hacer en la nueva actualización. Ahí está. Vamos a aceptar su invitación. A ver hacia dónde... ¿Cuál es su mansión? Y hoy está muy bonita, ¿eh? Vamos a saludar. Vamos a ponerle aquí, este... Hola. Hola, Pachón. ¿Estás? Sí. Ando afuera de tu casa. Está bonita su casa. O sea, está... Está muy bonita. Está... O sea, yo pensé que iba a ser muy grande. Pero no, sí está... Está muy tranquila. Eso está muy padre. Bueno, vamos a ver... Que nos abra la puerta. Ah, miren. Es verdad, tiene cámaras. Aquí veo la cámara. ¿La pueden ver? Ahí está la cámara. Miren. Tiene cámaras. No sabía que tenía cámaras, ¿eh? Yo creo que se está reponiendo. Me atoré. Ok, voy a ponerla aquí, este... Ok. No te preocupes. Voy a ponerla, Guayo. Este, Guayo, ¿cómo estás? Guayo, ¿qué tal? Estoy bien. Vine a la casa de un amigo. ¿Y tú? ¿Qué haciendo? Bueno, Guayo creo que no me entiende cuando le pongo y tú. Porque él es de Argentina. Entonces, cuando le pongo y vos, creo que me entiende mejor. Y vos, ¿qué haciendo? Ah, yo creo que así. Así se me va a entender. Qué bueno que ya estoy como que aprendiendo ciertas palabras. Ya ven. Ah, no, sí. No hay problema. Nada en mi casa. Oh, vale. Ahorita, este... Te paso a visitar. Ahorita pasamos a visitar a Guayo. Pero creo que... Creo que... Se atoró nuestro amigo... G-H-R. O sea, ¿está raro G-H? Voy a decirle G-H. G-H. O G-H. G-H. Creo que G-H. Algo así. Pach. Me va mal. Voy a ponerle aquí, este... No te preocupes. Estaré por la ciudad. Ah, le va mal el Robail, pero bueno. Para una fiesta. Ok. Me parece. Solo iré al centro por unas cosas. Son las... Son a la una. ¿Te parece? Si nos vemos a las... A las seis. Voy a ponerle a las seis. Seis. Ok. Creo que como a las seis. O sea, tenemos cuatro horas. Pero bueno, vamos a... ¿Dónde está nuestra casa? Ah, miren. Estás... Ah, no. Esta casa está hasta allá. Estamos hasta el fondo. Igual nos sirve para recorrer un poquito la ciudad que ya hemos visto. Y si vemos que está muy lejos, pues ya nos teletransporta. Muy padre, chicos. Entonces, me ha gustado. Yo creo que lo voy a hacer de dos pisos para que nadie se suba. Porque la última vez... No sé si recuerdan. Alguien se trepó haciendo un poquito de parkour aquí. Y como que se ve, ¿eh? O sea, si saltan pueden ver en mi casa. Entonces voy a ponerle una doble barda. Para que nadie vea. Miren, esa casa está bonita. Ya me doy un poquito más de hambre. Bueno, vamos ahorita a irte de compras. Vamos a... Cerramos la puerta. Vamos ahorita a comprar algo. A la tienda. Y ahorita les vamos por una hamburguesa. Dejé la... Dejé las luces prendidas. No puede ser. Vamos a comprar algo. A ver. Bueno, vamos a hacer unos tacos. Unos tacos. Unos taquillos. Que todavía nos da tiempo. Bueno, si me lleno ya no voy a comprar nada a... A las, este... A donde venden las hamburguesas. Pachón, te digo cómo poner piso. Ah, sí. Perfecto. Sí, Juayo. Pachón, invítame a tu casa. Si salgo del agua, no sé cómo llegué. A ver. Vamos a invitar a... A ver. Invitar. Ahí está. Según yo ya lo invité. Ahí veo un carro que está por allá. A ver si llega. Ya lo invité. Ya le mandé la invitación. Creo que sí llegó. A ver. Invitar. Ahí está. Y, este... Te digo cómo poner piso. ¿Cómo lo hiciste la otra vuelta? Está bien. Pero al final pone... Ah, F para que se haga. Ah. Muchas gracias, este... Juayo. Entonces, cuando ponga piso, debo de ponerle la F para que así salga. Aquí están, miren. Oh, pasa. Pasen, pasen, pasen. Pasen, chicos, pasen, chicos. Pasa, 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 Juayo. Pasa. Pasa, bienvenido. O quieres meter tu carro, lo voy a poner. O... Mete tu... Tu carro. Ahí está. Que lo meta. Y, este... GH. GH pasa. GH. Pasa. Pasen, pasen, chicos. Son bienvenidos. Pasen. No pasa nada. Igual, es la primera vez que tenemos invitados en nuestra casa. Entonces, está bien. Y espero que hayamos limpiado todo porque si no... Uf. A ver. Ahí está. Vamos a cerrar la puerta. Y... GH. ¿Por qué no pasa? Voy a ponerle, a ver. GH... RT. Pasa. No sé por qué no quiero pasar, pero bueno. Vamos a... Parece que está... Que está AFK. ¿Qué es eso? Bueno, no sé qué es AFK. Pero vamos a abrir la puerta para que pasen, para que entren. Y vamos a darle los permisos para que puedan, este... Ahí está. Ahora, Guayo también le voy a dar permiso. Para que puedan, este... Que cuentas todo bien. Todo muy bien. Pueden ponerse cómodos. O sea, es la primera vez que tenemos invitados en la casa, chicos. Y ahora hasta podemos decirlos que se pongan cómodos. Porque recuerdan que cuando teníamos la casa chiquita, nadie nos, este... Nadie nos hacía caso. Uy, voy a limpiar acá. Uy, qué pena. Qué pena. Hace rato que yo quería... Qué pena. Este... Disculpen por lo sucio. O sea, disculpen por lo sucio, eh. Vamos a sentarnos aquí con Guayo y... Y qué pena, eh. No hay problema. Si es que... Esto de limpiar la casa y tener que ir a trabajar, entonces como que no te da mucho tiempo. Podemos estar en el patio. Compré muebles nuevos. Bien. Vamos a ir al patio igual. Uf, las luces prendidas. Ah, no. Ahí está bien. Está bien. Me había equivocado. Después ya tengo que hacer un tour, eh. Claro. Después un tour, eh. Claro. Pasen aquí. O sea, compré esta. Esta que me gustó. Esta es mi alberca. Ahí le voy a decir aquí. Le voy a decir a Guayo. Guayo. Compré este peluche. Pero si te sientas. Si te sientas. Se ve raro. Sí, chicos. Si se sienta en este peluche se ve extraño y como que... ¿Qué? En ese. Se ve extraño. El oso ataca de nuevo. Sí, se ve muy extraño. Es como que ese oso te está haciendo cosas malas. Entonces como que... Como que no. Se ve muy extraño. Entonces está muy cañón. Ja, ja, ja. Sí, eh. Ese es como que... El lugar de confort. Uy, no puede ser. Aquí también tengo sucio. Uy, qué pena que esté limpiando este... Guayo la casa. Le voy a poner aquí. Muchas gracias. Por ayudarme en la casa. O sea, qué pena, chicos. Qué pena que... Que tu casa esté sucia y vengan visitas. Entonces... Ese es un tip para que hagan el asado en su casa. Porque luego nunca se saben cuando llegan visitas. No de nada. Ja, ja. ¿Y qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Vamos a contarle qué me cuentas. Para cualquier cosa... Consúltame. ¿Me avisas? Ah, eso sí. Sí, este... Muchas gracias. Ya sabemos cómo ponerle este... Cómo ponerle piso ahora a la casa, chicos. Cada vez que hagamos el piso tenemos que ponerle F. Me imagino que F es como... Aprobar o aceptar. Y pues ya podemos hacerlo, ¿no? Entonces este... Yo creo que ahorita íbamos a ir a trabajar un ratito de taxi. Que es lo que me gusta. Y a ver qué más se cuece. Porque tengo que ir de compras. Entonces hay muchas cosas que hacer. ¿Qué dice acá? Nada. Hice unos ahorritos con mi tienda. Y tengo... ¿Qué? Eso es demasiado. Tiene 800... Tiene 280. Demasiado. Tengo lag por la casa. Hago mansiones. No te preocupes. Eso es demasiado, ¿eh? Vamos a ponerle aquí este... No te preocupes. Ahí está. Es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero lo que tiene. 280. Son automáticas. O sea... ¡Wow! Voy a ponerle aquí. Qué elegancia. La de Francia. Tú sí... Vives... En el... Futuro. ¡La lluvia, chicos! ¡La lluvia! ¡Ah! ¡La lluvia! ¡Corre! Voy a ponerle aquí este... ¡Corre! ¡La lluvia! O sea... Está muy fuerte la lluvia. Cierra, cierra. Eso. ¡Uf! Está tremendo, ¿eh? Está tremendo. Ahora, ahora... Yo creo que ya habíamos venido a la casa de Huayo, ¿eh? Creo. Si no más recuerdo. Que una vez, este, nos hizo un tour y estaba remodelándola, ¿eh? ¡Uf! Esto es una... Esto es una cocinísima. Esto es... Esto está tremendo. Está súper grande, o sea... Tu cocina... Está... ¡Wow! Su cocina está muy ¡Wow! Bien, vamos a seguirlo. O sea... Tiene de todo. Y esas cocinas integrales están muy padres. A mí, en lo personal, me gustan. Está genial. Bien. Eh... Pues... Vamos... Con el tour. ¡Vamos con el tour! Vamos a ver el tour. Voy a ponerme en primera persona para que puedan ver ustedes cada detalle de la casa de Huayo. Y a ver... Eh... No abré. Creo que le abro. Ahí está. Este es su baño. ¡Oh! Miren, está... Está muy padre, ¿eh? Está muy padre su baño. Bueno, vamos a cerrar aquí. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahora vamos hacia el otro lado a ver qué hay acá. Bueno, a ver qué nos muestra. ¡Oh! No puede ser. Tiene su propia... Tiene su propia... disco. Tienes tu... Propia... Propia. Propia puse. Propia disco. El boliche. El boliche. ¡Ah! ¿Ese es el boliche? O sea, aquí puede mezclar. O sea, tiene de todo. Aquí nada más que... Podríamos hacer una fiesta entre todos. Chicos, por cierto, les quería comentar a todos ustedes que me gustaría que quedáramos un día para convivir todos. Hacer una mega fiesta. Yo creo que les iría mencionando. Y poder armar una fiesta así entre de todos. Así se le dice en Argentina. Ah, boliche se le dice en Argentina a la disco. A una palabra nueva, chicos. Boliche. A ver. Vamos a regresar a esto. Ahí está. Uy. Vamos. Ahí está. Es que, como les digo, hay palabras que esto sí es una piscina adentro de su casa. ¡Wow! O sea, tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Voy a ponerle tremendo. Es un tremendo empresario, ¿eh? Es lo que estoy viendo. Y, o sea, me gusta mucho cómo hizo las habitaciones. Yo creo que esta casa la hizo él, ¿eh? Yo creo que esta la hizo él. Entonces está increíble. Y aquí voy a abrir. Ah, este es su garage. Ah, este es su garage. Tiene cuatro carros, chicos. Cuatro carros. Eso es increíble. A ver qué más nos puede mostrar. Que estamos aquí dando un tour. Y sus casas deslizables están muy bonitas. Tal vez una de esas me hago un día. Ahí está, miren. ¡Oh! Hola, voy a ponerle aquí, este... Hola. G-H-R-T. Está padre tu casa. Guayo. Hola, ¿qué tal? También aquí, ¿eh? Estoy viendo aquí. Y... ¡Ja! ¡Qué coincidencias! ¡Qué coincidencias! Tienen la vida. ¿Qué coincidencias tiene la vida, eh, chicos? Ya nos encontramos aquí otra vez. Pensé que no nos íbamos a encontrar. Pero bueno. Pues aquí está G-H-R-T. Que va a salir. Y está saliendo aquí en el canal. Y voy a ponerles a todos, este... Chicos. ¡Saluden! Ahí está. Para que vengan aquí y saluden. Que saluden. ¡Yeah! Voy a ver si puedo saludar. A ver, este... ¡Eso! ¡Sí, mi sargento! Esa me encanta. Esa acción me encanta de... ¡Sí, mi sargento! Y ahí está saludando. Están saludando a todos. Saludos. Suscríbanse. Y denle like, por supuesto, chicos. Suscríbanse. Y denle like. Y ahora sí, vamos adentro. Ahora sí, vénganse. Vamos adentro, chicos. Voy a decirle a Guayo que me dé chance... Que me dé chance de descansar. Le voy a decir... ¿Me das, este... ¿Me das permiso de descansar? Vamos a preguntarle que si nos da permiso. Porque la verdad estoy muy agotado. Necesito recuperar energías. Espero que sí. ¿Vieron las cámaras? Sí. Tienes una cámara en la entrada. Sí, tiene una cámara en la entrada. Sí, sí la vimos. Incluso la grabamos desde el inicio. Y pues bueno, ya estoy descansando aquí en su cama. No me ha dicho que si me daba permiso. Pero yo necesito descansar. Porque si no, chicos, no voy a rendir. Y pues bueno. Entonces, este... Ya estamos recuperando energías. Porque afuera y en la escalera. Dijera. Patricio. Estrella. Tenemos. Tecnología. Parece que el nombre de Patricio Estrella no lo agarra. Quién sabe por qué. Pero bueno. Tenemos tecnología. Tecnología. Yeah. Ya estamos aquí los acostados porque estamos sumamente cansados. Y yo necesito ir de compras a la tienda. Porque se supone que el capítulo de hoy era para comprar cosas. Entonces, pues bueno. Pacho, me pasa lo mismo acá a vos. ¿En serio? No puedo poner signos de interrogación. Qué mal plan. Pero ya. Dentro de muy poco voy a cambiar mi teclado. No puedo limpiar algo. Eso suele pasar. Ahí está. Ahora sí ya nos levantamos. Y vamos a utilizar su baño. Para darnos una ducha y estar frescos obviamente. Nada más que ya tenemos mucha hambre en la cocina. También en la cocina. Entra a modo construcción. Acércate y lo eliminas. Ah, es cierto. Que nos habían recomendado que entrábamos a modo construcción. Y hiciéramos eso para eliminarlo. Pero por X motivos. No sé por qué. Se me ha olvidado. Este, pues. No he podido. Vamos a limpiar su casa. Y vamos a apagar la luz. No sé si ya está prendido o apagado. Pero bueno. Vamos a este. Ahora sí voy a decirles que voy a ir de compras. Voy a ponerlo hasta acá. A ver. Voy a ponerle aquí. A ver. Ah. Bueno. Este. Bueno, señores. Iré ahora sí. A trabajar. O el jefe me despedirá. Ahora sí voy a trabajar, chicos. Porque si no. Uf. Vamos a tener problemas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a los dos. Y pues. Yo. Yo. Yo no se preocupen. Este. Yo. Yo cierro la puerta. No pasa nada. Oye. Ahí está. Un abrazo. Acción. Eso. Nos vemos. Te llevo. Este. Sí. Claro. Es. En el sitio de taxis. Pues bueno. A ver si nos dan un. Un. Este. Nos dan un aventón para ir allá a trabajar. En lo que saca su carro. Voy a utilizar la frase de. Sí. Mi sargento. Sí. Mi sargento. Esa. Esa. Esa como me encanta. Esa. Esa acción. Ahora vamos a esperar a que nos den un ray. Uy. Por cierto. Dejé mi camioneta fuera de mi casa. Pero bueno. No creo que pase nada. Si no. Ahorita nos asomamos. Nos fijamos. Y a ver qué pasa. Muy bien. Retirse. Sí. Mi. Sargento. Esa. Sí. Mi sargento. Esa como me encanta. Ahora vamos a. A esperar a que salga. Y ya que nos den un ray. Un aventón. Ahí está. Ahora sí. Vámonos chicos. Ah por cierto. Tiene que cerrar su garage. Si no. Uf. La que le espera. A ver. Creo que no puede cerrar su garage. No sé por qué. Pero yo ya estoy. Yo ya estoy adentro. Yo ya estoy listo. No me deja cerrar. Y yo. Yo. Yo me buggeé. Ahí está. Ahí está. No me deja cerrar. Ahora sí chicos. Nos vamos. Nos vamos a explorar. Tendrán que comprar. El costo que tengo. Yo sale. Veinticinco pesos solo. Veinticinco pesos. Bien. Ahora sí. Nos vamos hacia. Al de taxis. Al sitio de. Taxis. Por favor. Vamos a ver. A ver. Qué dice. Que abre. Que abre y cierra. Que abre y cierra. ¿Cuál? Bien. Ya estamos aquí. Ahora sí. Vámonos. Badgear. Badgear. Chica mala. ¿Soy yo? ¿O su? Carro. Creo que va muy lento. A decir que el motor ya no le cuadra bien. O necesita un poco de. Ir al. Al mecánico. Porque miren cómo va. ¿Por qué le está yendo muy lento? No sé. ¿O se le está lagueando? ¿Qué le pasa a la. Velocidad. Creo que. Debes. Ir. Al mecánico. Debes llevar al mecánico. Su carro. Porque. ¿Qué pasó? No sé. Parece que nos atoramos. Porque. Pues si no se sabe el mapa. Obviamente que no vamos a llegar. Entonces. Pues mejor que siga su corazón. Y a ver a dónde nos. Nos manda. Pero bueno. Yo creo que. Vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy chicos. Porque no vamos a avanzar. Y nos vamos a tardar una eternidad para llegar. Al sitio de taxis. Y pues. No veo avance. Pero bueno. Sin más que decir. Si les gustó. Un super like. Nos vemos en el próximo video. Y ya va avanzando. Y. Sin más que decir. Nos vemos. Cuídense. Y hasta la próxima. A ver a qué hora llegamos. Al. Trabajo. Bye.